Agil como el agua, fuerte como el viento, duro como el tiempo Me niegas la entrada una y tantas veces que vivo del intento Y es que soy imparable contigo, indomable Es lo que siento, pero siento cada vez tu corazón De tanto que te busco, de tanto que te alejo, de tanto que no quiero Son tantas las hormonas que le ganan la batalla a todos mis miedos Y es que soy imparable contigo, indomable Es lo que siento, pero siento cada vez tu corazón Tu corazón No 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh